Volvemos acá. Le leo una declaración de hoy de la Presidenta, ¿me deja? Sí. Hoy en un acto en la Casa Rosada la Presidenta dijo que, textual, es necesaria una reforma en la justicia para que garantice los derechos de todos. ¿Usted cree que va para este lado esta reforma en la justicia? Es difícil entender la frase con la reforma de la propuesta para las medidas cautelares. Que la reforma tiene como justificativo que se estaba aplicando un código procesal civil en el que las partes eran iguales porque eran todos particulares y que el Estado tiene una diferencia. Entonces, si yo reconozco que el Estado tiene una diferencia con el particular, la solución buena no parece ser sacarle derechos al particular. O sea, esto creo que es básicamente el problema que genera la cuestión de las medidas cautelares. Esto, usted dice que genera o profundiza o cristaliza una desigualdad. El Estado es poderoso, los particulares somos mucho menos poderosos que el Estado. ¿Y la cautelar qué hace? A ver, lo que uno ha leído y ha entendido mal seguramente es, este sistema que se propone hace que virtualmente las cautelares, o sea, los recursos que el particular puede interponer cuando cree que es de algún modo atropellado por el Estado, dejan de tener vigencia. Para cuestiones patrimoniales. Están acotadas en el tiempo, o sea, con la ley que se propone, no se podría ver en 2001-2002 haber hecho el retiro que la gente pudo hacer de algún dinero con cautelares, justamente contra el Estado. La gente que podía sacar la plata del corralito no hubiese podido. Pues si los jueces hubiesen tomado la determinación, o concedían la cautelar, y cuando el Estado apelaba con la nueva ley, queda suspendido el efecto. Entonces no te podés llevar la plata. Después ha habido cautelares en cuestiones ambientales, en cuestiones económicas, en un montón de cuestiones. O sea, la medida cautelar es algo inherente al proceso civil. ¿Y dónde, a ver, para seguir el razonamiento un poco de la lógica de la reforma, dónde estaría fallando la medida cautelar? Porque el argumento oficial es, se ha hecho de las medidas cautelares, casi una justicia paralela. Claro, se argumenta que se han prolongado en el tiempo, pero en definitiva, si uno tiene que traducir, o sea, toda esta cuestión que se ha planteado respecto de la justicia, o sea, yo no le veo asidero como en el tiempo. O sea, se ha cambiado la Corte Suprema desde que asumió el gobierno en el 2003, y hasta hace pocos meses, era el mayor logro que el gobierno consideraba que había tenido en parte la justicia. El gobierno quiso poner el acento en las causas de lesa humanidad, y las causas de lesa humanidad fueron, uno ve constantemente, o sea, cuántas veces uno ve condenado a determinados personajes de la dictadura militar. Bueno, esto se hace porque es verdad. Cada víctima y cada familiar de la víctima tiene derecho a tener su propio juicio, pero no tiene efecto práctico cuando tenemos acumulación de penas en la Argentina. O sea, la justicia creo que estaba funcionando bien, con idas, venidas, con bemoles, hay una causa en la que se investiga al vicepresidente, hay una causa en la que se investiga a un secretario de turismo, la causa de la tragedia de once se investiga. O sea, ¿cuál es entonces el cuestionamiento que hay ante la justicia? Esto es lo que yo no entiendo, porque yo creo que más o menos venimos funcionando. Y de repente, la segunda mitad del año pasado, viene toda esta cuestión. Bueno, será porque la justicia no falla en la ley de medios como quiere el gobierno. Ahora, también, bueno, eso podría ser como argumento político central que moviliza esto. Ahora es un poco pobre. También es cierto que frente a la justicia hay una insatisfacción social, sobre todo cuando está vinculado a cuestiones de inseguridad, y yo diría cuestiones de corrupción también, ¿no? Porque son un poco... pero sobre todo cuestiones de inseguridad. Yo le diría, y eso podría ser objeto de otro debate, porque yo particularmente no comparto la teoría del garantismo, pero es otro punto más en el que se ha cumplido el programa político e ideológico del gobierno. O sea, la política de no tener una reacción más dura frente al delito, está pregonada por el gobierno. Con el tema de no criminalizar la protesta social, con la cuestión del garantismo. O sea, tenemos a un prestigiosísimo penalista en la Corte Suprema, el doctor Zaffaroni, yo fui adjunto de la cátedra de Zaffaroni hace 20 años, que es uno de los mentores del garantismo. Y esto ha cundido en la justicia, con lo cual uno podría decir, bueno, también se cumplió el programa del gobierno, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, creo que el cuestionamiento es excesivo y es inmerecido. Porque yo creo que está cuestionada la justicia, pero también creo que está cuestionada toda la clase dirigente de la Argentina. Los jueces, los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los legisladores, creo que todos están cuestionados por la ciudadanía. Me parece. Hay miedo y temor en el Poder Judicial, usted que está todos los días en contacto con los empleados, con los secretarios, con los fiscales que están bajo su jurisdicción, con los jueces. ¿Se instaló un estado de temor de que hay posibilidad de represalia? Mejor callate, mejor no te metas. Hay de todo. Yo creo que en realidad hay... Primero hay una cuestión de sorpresa, como que el ataque... Esto que si uno no suscribe los postulados de este movimiento de justicia legítima, pareciera que es autoritario, pro dictadura, que defiende la corporación... Yo creo que una justicia legítima es una agrupación donde está la Procuradora General, Gil Calabó. Pero ahí no es obligatorio estar. Usted puede estar o no estar. No, no, no. Es una agrupación como es una línea interna del Poder Judicial o de las fiscalías. Yo creo que hubiese sido esperable una convocatoria abierta, honesta, vamos a debatir. No, se juntó un grupo y dijo, bueno, los que no están acá son todo esto. Y con calificativo fuerte, como usted decía en la apertura. Y yo creo que esto no contribuye en nada. O sea, creo que ha creado una cuestión binaria de amigo-enemigo que en la justicia no existía. Creo que existe hace muchos años, incluso antes de este gobierno, existe en la política. Creo que tampoco es bueno para la política. Pero en la justicia no existía. Pero hoy uno está o no está. O sea, parece que si yo no estoy en justicia legítima, soy opositor al gobierno. Y esto no es así. O sea, y los que están en justicia legítima no quiere decir que todos estén a favor del gobierno. Pero yo creo que no es bueno lo que está pasando. Ahora, doctor, el tema del Consejo, ¿cómo lo ve? Está... A ver, el Consejo sale por la reforma del 94. El objetivo del Consejo fue despartidicemos la designación de jueces porque la tradición era Poder Ejecutivo, Senado... Salgamos de la servilleta. Radicalismo peronismo. No más servilletas. Y se armaban las designaciones. Salgamos de esto. Se hace la reforma, la hace la propia presidenta, senadora. Se reduce el número. Se califica las mayorías. Ahora se vuelve atrás. Exacto. Usted bien lo dijo. La reforma es del año 94. Si uno presta atención a la mayoría de los políticos, yo diría mayores de 50 años importantes de la Argentina, la mayoría fueron convencionales constituyentes. Lo dicen, aparte, está constantemente esto. Es la misma clase política que en 19 años va por el tercer formato del Consejo de la Magistratura. O sea, algo está funcionando mal. O sea, y no creo que sea el Consejo en sí mismo. Creo que hay que... O sea, primero fue de 20, presidía el presidente de la corte, se cambió por instancia de la entonces senadora, se volvió a 13, y como usted bien decía, el Consejo se crea como un órgano técnico para despojar a la elección y remoción de los jueces de los vaivenes políticos. Ahora, si se lo va a partidizar, pues yo entiendo. Algunos incluso estaban postulando, bueno, votemos a los jueces y a los fiscales por voto. Bueno, entonces, el proyecto plantea algo intermedio. Pero es lo mismo. Porque, y por distrito único, o sea, ¿cómo los jueces van a elegir a sus representantes ahora? O sea, ¿qué juez...? O sea, un juez de la capital no es conocido ni por los ciudadanos de la capital. Lo conocemos nosotros. Ahora, pero se vota en distrito único en todo el país ese candidato. O sea, ¿va a correr la suerte de la boleta del partido que lo lleva? Así es. Va a estar totalmente sujeto al partido político. Al partido político. Este que está gobernando hoy o el que venga a gobernar mañana, cualquiera. Exactamente. Exactamente. Porque yo, y además, al reducir, o sea, los mismos, cuando se sanciona la primera ley del Consejo de la Magistratura, se destaca que sabiamente se dijo por uno de los senadores que actualmente está sosteniendo lo contrario, que se postulaba dos tercios para nombrar o para remover, justamente para... No, ahora es la mitad. O sea, que es este oficialismo, como usted dice, cualquiera que venga después, va a tener la llave del nombramiento y de la remoción. Con gente elegida de la mano de un partido político. Porque la democratización de la justicia, o sea, el poder judicial, no se le aplica a la cuestión de la democracia del voto directo como a los otros poderes. Porque justamente está para controlar a los otros poderes. O sea, entonces tiene que tener un grado de permanencia, tiene que tener ciertas independencias que se las da la permanencia en el cargo, que se la da que no le bajen la remuneración. Todo lo que sabiamente el constituyente del 53 generó como garantía, está justamente para eso. Y así vamos mal, dice usted. Jesús. Gracias. Gracias, muy amable. Venimos en un rato, tenemos para contarles un montón de cosas. Está Víctor Laplace, está Julio Bárbaro, está la película Puerta a Hierro y algunas cosas que pasan en la política. Ya las vamos a contar. Sí, tenemos tiempo. Ya venimos.